Hoy reunidos nuevamente acá en el Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es la cuarta reunión de la Mesa del Corredor, con muchas instituciones presentes. Estamos específicamente trabajando lo que va a ser la sesión del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto con temática vinculada al río, donde la Mesa va a solicitar la utilización de la banca al ciudadano y va a ser el Rector de la Universidad quien nos represente en el uso de la palabra en la sesión del 7 de diciembre que va a tener lugar en el río. También estamos trabajando todos los temas que son cotidianos de agenda ambiental que tienen que ver con el río, las jornadas de voluntariado, intercambios de actividades de lo que están haciendo las otras instituciones, CONIDES, 2030, Defensa Civil, las jornadas de Cuido de mi Río, etc. Y también estamos trabajando el acta constitutiva de la Mesa, lo que es la declaración de principios e intereses y justamente cómo vamos a ir organizándonos en el tema del trabajo en comisiones. Hay un hecho particular que tiene que ver el proyecto de ley que ya ingresó en la legislatura para la declaración de la Reserva Natural, que comienza aquí en la ribera de la Universidad y se extiende hasta el puente de Antártida Argentina. Y bueno, ese también ha sido tema de trabajo dentro de la mesa. ¿Cuál fue la recepción de la presentación del proyecto en la legislatura? ¿Cuáles son las etapas que siguen? Bueno, son instancias complementarias de mucho trabajo, tiene mucho esfuerzo institucional de lo que es la redacción, de lo que son el trabajo con los despachos, con las propuestas específicas. Agradecemos todas las gestiones que se han hecho con los legisladores, los legisladores del departamento que por unanimidad han firmado el despacho. Todo ese ámbito institucional que tiene toda una lógica y un trabajo pormenorizado, realmente ha sido en tiempo récord y eso habla a las claras de la voluntad de trabajo conjunto en los distintos niveles, de base con las instituciones, con los municipios de las guerras de Río Cuarto y en los intermedios los dos consejos deliberantes y los legisladores.